hola qué tal mi gente bienvenidos a dash en eco show mi gente me estoy levantando ahora mi gente porque me acuesto muy tarde vamos a hacer esta vídeo reacción de nikki yang y el alfa el jefe que ayer tuvo un problema grandísimo le dispararon a su camioneta algo que de verdad que yo digo que la envidia cuando tú estás creciendo la envidia también crece bueno mi gente sin más que decir vamos para allá acuérdate suscribirte dale me gusta activa la campanita de notificaciones y deja un buen live vamos allá alfa el animal mami si está fría estoy en la mía para calentarte pero todavía no le llegan porque tiene un piquete duro vamos a subirle la calidad de esto duro nikki yang de una vez matando mi gente recuerden que voy a tener que hacer pausa por el copyright que todo de youtube ya está cansando muchísimo a la gente ya tú chaves vamos allá duro alfa duro alfa el alfa de verdad que ya está llegando a unos niveles que jamás imaginé incluso uno de mis artistas favoritos Justin Timberlake y el alfa estaba sentado comiendo con Justin Timberlake pero te falta actitud de millonario cuando yo llego todo el mundo vocea llegó el sicario en la calle conmigo nadie desafina los que me tiran son latinos con la ropa china wow 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 lo que me tiran son latinos con la ropa china más falso de ahí óyeme pon slide duro 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 como tú estás yo yo estoy esperando que me dé el de atrás se pasó el alfa y se pasó ahí tú tienes que activarte ponte las pilas las mujeres me reciben con mamila tú tienes que activarte ponte las pilas las mujeres me reciben con mamila esta canción está buenísima mi gente qué pena que la discoteca no estén abiertas hay hay países que han abierto poco a poco las discotecas pero esto sería un palo en la discoteca saben que me acuerda esta canción me acuerda mucho a la de j balbi mi gente la canción que él lanzó que se llamaba mi gente tiene un ritmo como medio parecido me encanta me encanta duro ni quillan duro me acordó los tiempos de antes como ni quillan le metía en los tiempos de antes ese chanteo que lo utilizaba antes durísimo mano demasiado piquete como dice la canción como se llama la canción piquete que piquete tienen estos bro un piquete muy duro y ese solo en el anillo tiene que hacer la muñeca y en la mía hay un castillo bárbaro bárbaro que punchline duro ni quillan de verdad que para el tiempo que tiene ni quillan rapeando no se le ha ido ese flow mami si estás fría estoy en la mía para calentarte pero todavía no le llega porque tiene un piquete cabrón muy duro me encanta el video me encanta la escenografía como se ve atrás todo eso muy duro que dura esta canción de verdad me encantó pero recontra me encantó duro 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 du 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 duro ni quillan el alfa el jefe rompiendo piquete así se llama esta canción está tremenda creo que el flow del alfa le da un plus muy diferente a este estilo de música saben o sea este estilo de música va con el alfa y muy duro porque a mí me encanta el reggaetón pero creo que el alfa está llevando el dembow dominicano a otro nivel el alfa le está metiendo un estilo nuevo al dembow y eso está durísimo porque lo negro de allá su americano están viendo eso ya tú sabes señores suscríbete si te gustan esta clase de vídeo dale me gusta activa la campanita de notificaciones que estamos súper activo esto es dash en el co show no no